Mi calla 9, mi calla FK, con el Etertap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no puedo ver la luz en día Yo no puedo ver la energía del mañana y del ayer Las tricciones Nunca se habían abierto hacia mí como ahora Este lugar es especial Este momento es total exponencial Y cosas de tuerdas Pegiando ventanas La gran paraña eléctrica de tal vez Surge el único hilo Como rayo el único hilo Yo no puedo ver la luz en día Yo no puedo ver la energía del mañana y del ayer Ya no puedo ver la energía del mañana y del ayer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para el eléctrica Surge el único Y para el el único Surge el único Como un rayo el único Y para el el único Pica la nueve MFK Con el Etertap